tipo anfitrión de los Juegos Panamericanos. Decíamos que los Estados Unidos ya concluyeron su participación. Y aquí está Marisela Cantú. Extraordinaria la actuación de Marisela Cantú. Inspirado el equipo mexicano en este subúltimo aparato. Con mucha seguridad Marisela. Que llegaba antes de las barras asimétricas. Con un acumulado de poquito más de 39 puntos. Algunos de los momentos de Marisela. ¿Con qué determinación? Suelta y vuelve a tomar esa barra. El cambio. Y la salida. Firme, clavándose en la colchoneta Marisela Cantú. Comenta Mario Hernández Cedillo que no hay que irse con la pinta. Dice, la salida fue buena. Pero la rutina fue de un grado bajo de dificultad. Por eso las notas se están marcando en esa manera. También Carlos Héctor Muñoz Sánchez. Dice saludos desde Colombia. También un saludo para ti. Muy bien México. Dice Rasco. Algunos intercambios.